La evolución de la relación entre Doña Leticia y Doña Sofía El entonces príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz celebraron su compromiso matrimonial el 6 de noviembre de 2013, en el Palacio de El Pardo. Sorprendió que estuvieran de la mano. Entre Leticia y Doña Sofía existía complicidad. La primera dedicó sus primeras palabras en público a la segunda para agradecer su apoyo. Fue en una escena que ha pasado ya a la historia porque mandó callar a don Felipe para poder terminar el discurso que se había preparado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Más que suegra y nuera. Era 22 de mayo de 2004 y los recién casados, por aquel entonces príncipes de Asturias, posaban sonrientes con la reina Sofía, madrina de boda. Diluviaba en Madrid pero la tormenta real llegaría más de una década después. Cuando contrajeron matrimonio doña Leticia y don Felipe, la relación entre la actual reina y su suegra era de un trato más que cordial, ya que en determinadas ocasiones se llegó a decir que la reina Sofía acogió a doña Leticia como a una hija. Son constantes las miradas que se cruzan, entre el príncipe de Asturias, de pie frente al altar, y los reyes de España, quienes en todo momento se intercambian palabras y sonrisas. ¿Qué es lo que ha pasado? Un antes y un después. El nacimiento de Leonor y de Sofía marcó un antes y un después en la relación entre suegra y nuera. La llegada de las niñas hizo más fuerte a doña Leticia. En Palacio el deterioro en las relaciones entre ambas es evidente. Hay dos familias, la real que aparece en las fotos y la de puertas para dentro. Inflexión. El punto de no retorno se dio a raíz del caso Noos, una trama de corrupción política que se desató en 2010 y que dejó en el ojo de la tormenta al cuñado de Felipe V. El 17 de febrero de 2017 fue declarado culpable de fraude fiscal, malversación de fondos y blanqueo de capitales a través de la fundación Sin Ánimo de Lucro Noos, que dirigía con su ex socio Diego Torres. La justicia le impuso una condena de seis años y tres meses de prisión. Pero Urdangarin presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y logró evitar la cárcel. Este escándalo sacudió fuerte a la zarzuela. Leticia y Felipe evitaban posar junto a Cristina y su esposo. Pero en reiteradas oportunidades se encontraron con la resistencia de la entonces reina Sofía, quien siempre insistió en mantener a la familia unida. Desplantes. Uno de esos actos polémicos se dio durante el 50 aniversario de la muerte del rey Pablo de Grecia, padre de Doña Sofía. La ahora reina emérita convocó a Cristina, lo que forzó una incómoda foto familiar junto a los reyes. Como muestra de su malestar, Doña Leticia y Don Felipe regresaron a España sin asistir al almuerzo familiar tras la ceremonia religiosa, gesto que molestó profundamente a Sofía. Desde la proclamación de Felipe VI, el propio aparato de la Casa del Rey tomó la decisión de apartar de la agenda oficial a los reyes Juan Carlos y Sofía, dejando todo el espacio a los nuevos monarcas. Sin embargo, después del error cometido por la zarzuela al dejar fuera al rey Juan Carlos de la celebración del 40 aniversario de la democracia en España menos 28 de junio de 2017, cambió la política de reparto de papeles públicos de los cuatro reyes. A partir de ese momento, se fueron deteriorando más las relaciones en Doña Leticia y Don Juan Carlos y Doña Sofía. La relación de las dos reinas se fue torciendo. Prueba de ello son los desencuentros que se han hecho visibles en los veranos de Palma. La reina Leticia nunca ha pasado inadvertida en la familia real. Ella ha sido casi siempre la protagonista de las imágenes y los momentos de tensión con la prensa han sido habituales. Tiranteces. Doña Sofía se ha quejado en algunos círculos según la prensa más entendida en Casa Real de lo poco que coincide con sus nietas. Don Felipe ha sido quien ha intentado siempre unir. A pesar de ser vecinas la reina emérita vive en Zarzuela, Doña Leticia acostumbra a llamar a su madre, Paloma Roca Solano, para que atienda a sus hijas cuando ella y su marido, el rey Felipe, tienen algún acto oficial o salen por la noche. El periodista y escritora Pilar Eire asegura en su libro La soledad de la reina que a Doña Sofía, cuando le preguntaban por su nietas, ella respondía, No lo sé, no sé ni cómo están, no me dejan verlas. Los celos y los desplantes mutuos llegaron a su punto más alto este domingo de resurrección. Una trifulca familiar casi televisada. Se escapó a los objetivos de las televisiones, pero no a los de las redes sociales, que se volcaron con lo que parece un nuevo rifirrafe en la Casa Real. Doña Sofía quería posar con sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía en una imagen que nunca llegó a producirse. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Leticia, que impidió por todos los medios que la instantánea llegara a tomarse. Colocó su mano sobre la de su suegra. La princesa apartó de malas formas a su abuela. Y ahí estaba Felipe V, con cara de no saber dónde meterse. Hace tiempo que la cordialidad desapareció de palacio. A la espera del acto público que tiene hoy la reina Leticia, y con la curiosidad de saber si entonará el mea culpa por el hacer con Sofía, siguen apareciendo novedades sobre el vídeo del año. Ayer ya les informábamos sobre lo que dijeron suegra y nuera en el tenso momento de la pelea entre reinas. De todo menos bonita. También les acercábamos las reacciones de la mejor amiga de Leticia o de la madre de la actual reina, defensa acérrima en el primer caso, silencio absoluto en el segundo. Faltaba por saber la reacción del rey emérito, Juan Carlos, parte afectada al ser marido y suegro de las dos implicadas. En una entrevista en exclusiva con Jaime Peñafiel, el cronista oficioso de la Casa Real ya dejaba claro que la reina Leticia no soporta a don Juan Carlos y que antes de casarse con Felipe, Juan Carlos ya dijo, si se casa con ella, se acabará cargando la monarquía. Incluso Peñafiel fue contundente, al afirmar que, o Felipe se divorcia, o Leticia se cargará a la zarzuela. Ayer en Sálvame analizaron las imágenes de la polémica y profundizaron en la reacción de Juan Carlos al ver el feo gesto de su nuera hacia la abuela de la princesa Eleonor y la infanta Sofía. . Si en un primer momento el rey emérito no daba crédito y a duras penas aguantaba el tipo, apoyándose en el bastón, después, según el colaborador Gustavo González, Juan Carlos le dijo a Leticia unas duras palabras, si no quieres fotos de las niñas con los abuelos, no haber tenido dos hijas con don Felipe. . . Pueden ver el momento haciendo clic en la imagen. . . . El paparazzi también afirma que Juan Carlos le habría hecho a su joven una recomendación o un deseo, depende de cómo se mire antes de que llegue el momento de su deceso, al comentarle que esperaba que el futuro de su hijo fuera más tranquilo que su propia vida. . . . . . . . .